Tu no me crees? Yannick Sandberg! Música 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 que este concierto se lo dedico a dos personas una pueblo de Cuba que se gabe la dictadura que se hubiera metido en la cama y no se ha podido divertir con nosotros aplausos a mi gente de Cuba que nos pusieron bien que estamos aquí aplausos a mi gente de Cuba y la otra persona que le quiero dedicar el concierto es a Randy Marco que me apoyó en el día siempre aplausos a Randy, te quiero mucho aplausos a Randy Marco estamos aquí oye, acabo de darme cuenta se formó la chumarilla mañana de allá oye, vamos a la chumarilla vamos a la chumarilla vamos a la chumarilla vamos a la chumarilla ¡Suscríbete al canal! 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 cuando vio un niño, cuando yo estaba... Si te acuerdas esta canción, en una bulla, en una bulla si te acuerdas. En su familia me danse con la campanilla, no se atorpe, y ganas tan dificultad, tanto fueron en el pelo boricu. En su bebe, en su pelo me calla, en su familia que danse con la campanilla. Abrazo para manos de mujeres presentes, a todos. ¿Quién le manda aquí para aquí? Nosotros o las mujeres? Mane, manos para arriba los hombres, manos para arriba los hombres. ¡Vamos arriba las mujeres, las mujeres, las mujeres! ¡Vamos arriba los hombres, los hombres, los hombres! ¡Vamos arriba las mujeres, las mujeres, las mujeres! ¿Tanienes los jueves? ¡Tenemos de esto! ¡Vamos aquí! ¡Porque los jueves! ¡Si lo mandan ya papu! ¡Lo muero por arriba! ¡Aiga, aiga! ¡Lo jueves! y y porque no y 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